qué onda mis futuros emprendedores pues en esta ocasión y con un poquito más de tiempo y detalle les voy a mostrar lo que es una crepera profesional de 40 centímetros en qué consiste o por lo menos la nuestra planeta bueno esta es una crepera de 40 centímetros de diámetro por 17 centímetros de altura de que está fabricada la placa bueno la placa está fabricada en placa negra de 316 es antiadherente sí y no porque no porque no tiene lo que se le denomina teflón porque si ustedes investigan el teflón es tóxico desapuesto que esa no se la sabían investiguen el teflón es tóxico y está prohibido en dos que tres países a nivel mundial creo que también en los united o sea en eeuu de que cuenta nuestra placa bueno vamos a comenzar con lo que es gratis gratis les incluye lo que es la palita de madera para esparcir la masa de la crepa y también lo que es la espátula para levantar lo que es la crepa a moño de que es la espátula esta parte de acero inoxidable y esta parte es de plástico el modelo de la espátula varía dependiendo el proveedor hay veces que mandamos estas con mango de plástico o hay veces que mandamos estas con mango en acero inoxidable que las dos funcionan súper bien pero claro el manguito de acero inoxidable se ve más coquetón de que está hecha la placa otra vez esta hecha de placa negra en 316 la cual no se tuerce no se dobla ni se pandea porque a veces son negras o a veces son pulidas bueno cuando son negras es cuando la placa viene muy bien viene muy chida y así las ponemos porque son pulidas cuando la placa viene con ciertos detalles de corrosión o de suciedad se pulen para que se vean limpiecitas porque aquí se ve así como que un círculo o mugrosa porque cuando ya están listas se les pone manteca para que no se oxide y como obviamente las tenemos aquí en oficina y en taller pues les cae la rebaba y se ponen así como que negritas claro está que antes de mandarlas las volvemos a limpiar les volvemos a poner manteca y las mandamos 100% óptimas continuamos de que está hecha la parte del cuerpo bueno el cincho está hecho en lámina de acero inoxidable con qué sistema de gas trabaja trabaja con sistema de gas de baja presión tiene que tener su regulador de baja presión generalmente los reguladores de baja presión son color gris y les recomendamos poner una manguera metálica de dos o tres metros y la perilla está fabricada en baquelita y vamos a darle vuelta la válvula está fabricada en bronce el codo también está fabricado en bronce el quemador está fabricado en material laminado con un codo y la tobera en aluminio la placa o más bien la crepera por dentro se pinta de negro porque porque cuando se suelda el quemador a la crepera o las patitas al comal y todo este detalle pues queda muy sucio se limpia y mejor se prefiere pintar de negro para que toda esa parte quede completamente cubierta o simplemente se le da una nueva visión y simplemente se ve negra como pueden ver resalta mucho lo que es la válvula y lo que es el codo pero así son las creperas recuerden este tipo de creperas o 100% las nuestras trabajan con sistema de gas a baja presión y ya para rematar incluye lo que son los regatones que son estas gomitas que lo que hacen es que cuando tú pongas la crepera en cualquier lugar madera azulejo cemento o acero inoxidable pues el fierro no toque directamente aquí y marque o raye simplemente la gomita es la que va a sopesar todo ese peso y todo ese rayón así que ya saben una vez más estas son nuestras creperas las cuales todos nuestros equipos de crepas incluyen creperas nosotros jamás ponemos el quemador y el comal siempre incluimos las creperas por separado y se ponen porque porque para darle el mantenimiento es más fácil hacerlo así y recuerda como lo viste como lo soñaste nosotros te lo fabricamos bye por cierto este vídeo es realmente muy crudo es muy natural más que para intentarte vender es para que realmente sepas las características de nuestra crepera y cuando quieras adquirir alguna otra puedas comparar y tomes claro que sí la mejor decisión ahora sí nos vemos chau chau saludos desde el puerto de veracruz caluroso puerto de veracruz bye